sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el trapero urbano ticachi sistinay ha sido arrestado tras querer salir de república dominicana ha sido arrestado en un de un aeropuerto de punta cana por las autoridades de aquí de república dominicana mi gente realmente ticachi sistinay se ha metido en un bobo pero feo con autoridades dominicanas al estar con este maltrato mi gente por agreder a ya el in la más viraria sus compañeros de estudio realmente fue una tragedia bastante catastrófica pero él ha sido arrestado en estos momentos tras querer salir del país por la policía nacional dominicana mi gente aquí el bloque tv te traerá este gran contenido para mantenerlo a ustedes mis suscriptores activo con todo esto que esté pasando con yailin y tecachi y por estar agrediendo la con maltrato mi gente realmente fue algo espeluznante pero aquí el bloque tv te dejará todo este contenido para que ustedes mis suscriptores se mantengan activo y es más que si menos preámbulos de dejar el vídeo invita nota que te suscribas y activas en la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que esté pasando en el movimiento urbano que no se te olvide suscribirte y compartir este vídeo con sus compañeros para mantenerlo activo ahora te mostraré el vídeo clic